y hoy les traigo unas pizzas que son virales y están buenísimas saludos para juan carlos larios que me hizo este logo que me encantó mucho también para jocelyn gil y algunos otros seguidores como adela zarate ariana mena y antonio ramos vamos a hacer este procedimiento tan fácil y quedan muy buenas una tortilla de harina vamos a colocarle pasta de tomate vamos a colocar encima de ella otra tortilla de harina y le vamos a colocar también su pasta de tomate a todo esto le vamos a agregar su queso mozzarella y vamos a colocar encima de ese queso mozzarella también unos peperoni lo importante aquí y lo que más les va a gustar es que queda como una pizza crusty como es delgadita la masa la tortilla de harina de esas rapiditas pues se dora mejor y queda así crocante y muy deliciosa esto lo vamos a tapar durante por lo menos unos 3 a 4 minutos me ves veamos que abajo esté doradito lo sacamos miren esto quedó riquísimo buenísimo la vamos a partir y pues le voy a mostrar cómo quedó de abajo doradita pero como félix cocinando a su manera saben que no se queda con eso pues decidí agarrar ahora rapiditas pero no de las pequeñas decidí agarrar de las grandes y nos vamos a hacer otra vamos a colocar esa tortilla de harina con pasta de tomate otra tortilla de las grandes con pasta de tomate queso mozzarella y pues hoy se me antojó una de varias carnes le vamos a colocar peperoni también le vamos a colocar su respectivo salami y también unas salchichitas ahí yo use frankfurt pero podemos usar cualquier tipo de salchicha y unas cebollitas moradas y a tapar de nuevo para mantener ese calor y derretir ese queso mozzarella y saben estoy contento llegamos a 500 suscriptores quiero agradecerle a todos mis amigos compañeros de trabajo que me siguen apoyando familiares y todos ahí que me han apoyado mucho y es de agradecerles mucho eso miren cómo quedó esta miren riquísima buenísima también como les digo van a quedar tranquilos con una de estas suficiente para quedarse llenito pero como no podía faltar pues hice una hawaiana jamoncito usé piñita en almíbar pimienta que no puede faltar en esta clásica pizza y bastante queso quedó deliciosa también prueben hacerlo si me cuentan en los comentarios cómo le quedaron a cada uno de ustedes saludos a todos